Buenas noches en Those Club de Sanhtolomé Mario gracias Ay 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 Cale Santiago Ay 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 No se aceptan mas gente aqui No se aceptan mas gente de aquí Ahí está el señor de Jaila Antiguo a Cell Pilote compadre vamos a ir señores buenas noches Rolando Rolando como está el centro de la capital Rolando está implementando este operativo ya Rolando vamos a ver gente la capital estos operativos lo están implementando vamos a ver te llamas te llamas te llamas Buenas noches. 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 Buenas. Buenas noches. 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 Facebook A todos los lados de la mano Vamos a ver Misericordia voy a saltar aquí para la cabaña, primero para el saca saco y luego para el saca saco para el saca saco ¡Ay! ¡Alan! 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 ¡Excelencio! ¡Mamá arriba! ¡Vamos! ¡Alan! ¡El personaje del screen que viene a revisar esta gente! ¡Alan! ¡Virrual! ¡Vamos allá! ¡Virrual! ¡Va allá! ¡Alo! 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 ¡Cédula en mano! ¡A lo que vaya revisando! ¡Alo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 no me importa si tengo mil pesos de la zona camión aquí tengo mil pesos de arriba me dijeron que te suba me traiga camina allá va uno hay gente allá va uno solamente uno el comandante el comandante una pelota no se vende sum喂 nos dice ya tenemos una pelota un menudo una pelota que le suene avance ères Un minuto me lo fue el primo de ayer Un minuto me lo fue el primo de ayer Vamos allá, gente Vamos allá, gente Vamos aquí otra vez Continúa el operativo Algo se ha tenido ya, si no, es al norte Por no tener documentos Con Río Farah Preso todo hizo Farah Este es el operativo que hacen en San Francisco de Macorís Este es el operativo mixto Con la policía y todo el más Mientras que la persona se está conectando Oye, como se me viene en el teléfono Oye, aquí estamos en el teléfono de Macorís A ver, esto es el teléfono de Macorís Eso es el teléfono de Macorís Eso es el teléfono de la cama grande De la gran familia Con nuestro nuevo canal Matipas y yo sé Manny Sanfraza ¡Gracias! 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 Compartan, 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 se ven a compartirlo a los grupos de Facebook, mandenlo para los grupos de WhatsApp, en los estados de WhatsApp también, y de Ñapa lo ponen en el estado de Instagram, y con eso llevamos a más personas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 se va a hacer se va a encargar hay que levantarnos hay que levantarnos vamos allá vamos allá vamos allá oye que este es magnífico ellos vienen a los a ver ellos vienen a los caballos están en los filarios en el parquecito de cementerio a los caballos están en el parquecito hay como hay dos mil en Nueva York en el parquecito en el parquecito la fundación de San Gachito de Matalina yo no sabía pero yo estaba fuera de su lado y vamos allá vamos allá mi gente la gente de Facebook dejan que se está compartiendo y ahí está un plato en el parque y también los frijos en el parquecito hay que venir con el parquecito en el parquecito que se ha roto y con el parque con el parquecito ¿Cómo ya me encanta? ¿Vale a hablar? ¿Vale? ¿Sí? ¿Están sacando el teléfono? ¿Vale? El Jairín es más mirada El Jairín es más mirada ¿Vale? Vemos lo que pasó con Jairín Que vi que... Cuando le pusimos a querer, ya se callan San Vicente de Pabona Es el del hospital de San Vicente de Pabona El hospital histórico de San Francisco El hospital no tiene ni rendilla Eso es uno sobre San Vicente de Pabona Estaban ahí todos los caballos De filas de filas Yo no me lo vi, no me están fuera Estaban fuera Allá viene el canal de los Okay Allá, yo sí ¿Cómo dijo? ¿Dónde está? Noise... ¿Dónde está? No vienen dentro, este muchacho De fila así ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No lo va a ser público! No, 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 ya estamos ocupados, ya estamos ocupados, ya estamos ocupados. Esto es un desigual que ha pasado, ya estamos ocupados por el depresor. Estás ocupados por el depresor. Tienes que tomar. Tiene que tomar. Tiene que tomar. Departamento arriba. Derecho de ver. Ya tenemos que poner un depresor. Yo voy a comprar el depresor. que siempre duro y 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 vamos a ver señores desde estamos aquí por la avenida libertad mi gente la avenida libertad siendo una paradita técnica en san francisco de macorís ese es este operativo del operativo que hacen esas cosas y 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 en las unidades y y este es el operativo mixto de san francisco ya lo he dicho cincuenta mil veces pero para que sepan donde es san francisco macori san francisco macori san francisco macori dice patrón que ya viene ah no nosotros tenemos ya nosotros tenemos el que y y y y ustedes saben lo que son nuevos suscríbanse lo que le guste youtube denle para youtube suscríbanse en youtube porque estamos en toda la plataforma youtube tiktok instagram y la página personal o sea la principal código de punto net te lo buscan en google y les sale con sus diferentes contenidos motocrow velocidad exhibición de carro chipeo de música tiktok todo ese tipo de contenido todo ese tipo de contenido Es fuerte ya que va a pasar Vamos a ver dónde vienen aquellos mechones Vamos a quedarlo por aquí Increímoslo Seguimos parias Sonidos Seguimos con aquello Cerro de tibia Cerro de tibia miren mi gente, déjame enseñarles miren, ese es YouTube de aquí de Código TV ese es YouTube Código TV y le va a salir ese loguito ese es Código TV para los demás gogos que se mueran con esa imagen y ahora le voy a poner el Instagram ese es el Instagram ese es el Instagram de Código TV ese es el Instagram de Código TV miren los contenidos ahí hay diferentes contenidos ahora los de TikTok no los hayan llegado déjame buscarle los de TikTok ahí van ellos mi gente llegando ya culminando el operativo mixto de San Francisco de Macorri ahí van culminando, culminando llegando, llegando 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 y el obvio ¿qué trajiste? eso fue el gollo oye el gollo el otro gollo ahí salió la herencia ese es el parte de la herencia cura la boca este es el TikTok de nosotros este es el TikTok estoy chiqueando por otro lado de TikTok pero este es el TikTok es el TikTok de BALTAVERAS Código TV 056 este es el TikTok de ahí son las 12 y 8 mi gente este TikTok si ustedes saben se suscriben ahí este TikTok voy a poner el de video para que lo vean ya lo hay si TikTok el abrigo el abrigo y la gorra me cubrimos lo que es el evento de la patronalia música el área urbana el área de motocross mira aquí también lo cubrimos todo ese evento nosotros lo cubrimos la mano es la mano es recorrido con policía nos lo cubrimos de diferentes contenedores si no lo hay si no lo hay entonces saben en el enlace suscribanse aquí en Facebook por primera vez ya vieron las redes sociales como se llaman la pueden buscar código TV en todos los lados hasta aquí la transmisión del día de hoy mi gente nos despedimos le van a poner la macumba para que se les pida de ustedes ahí está mi gente saludos mi gente mi gente mi gente mi gente jasmin brito saludos Jorge Alacena saludos ahí está mi gente gracias por permanecer con nosotros ahí activo hasta mañana ya llega la gente peinado fue peinado esa gente fue ahora mira hasta mañana macumba 56 el flaco de este lado código TV punto net hasta mañana mis communication historia mi mapa la gente se lo que afecta escalita sampai Gracias.